Y después de los subidos de la Vispero, entramos en protagonistas. La franja de opinión, la franja que resalta, destaca, los personajes en sus distintos campos y facetas. Pero también cuando entramos a opinar de los temas de palpitante actualidad. Esta noche nos acompaña nuestro colaborador en temas de lo que tiene que ver con seguridad. Hablamos de Julio César Acelas Arias. Él es el director del Observatorio Ciudadano. Y con la buena noche, Julio, pues hay un tema que plantea realmente la reflexión. Y es lo que ha venido sucediendo alrededor de las marchas, de las concentraciones, que ya superamos los dos meses. Pero más allá de cómo algunas de ellas terminan en los actos vandálicos, en los desórdenes, en la destrucción de lo que realmente necesita el mismo pueblo. Pero también de un proyecto que ha anunciado el presidente Duque. Precisamente una ley antidisturbio o una ley antivandalismo. Y bueno, la tasa de homicidios en el área metropolitana en Bucaramanga que se dispara. Y usted pues ha analizado, es experto en este tema. Buenas noches. Buenas noches, Carlos Julio. A toda la teleudiencia, gracias. Y qué bueno poder comentar estos temas que generan mucha zozobra en la gente. Sí, zozobra, preocupación, en algunos indignación. Hay quienes dicen que precisamente nosotros no hemos podido salir del famoso tercer pico de la pandemia como consecuencia de las marchas, de las protestas. Hay otros que consideran que no es así, que sencillamente es porque el gobierno se ha relajado, ha abierto una apertura, ha hecho una apertura general y esto ha conllevado a que realmente la gente no tenga un autocuidado. Desde la óptica del observatorio, ¿hasta dónde realmente las marchas, las concentraciones, la protesta es responsable? Bueno, en la medida en que violemos las medidas básicas de bioseguridad para contener el virus, en la medida en que las violemos, estamos expuestos a contaminaciones individuales, grupales y masivas. Las fiestas familiares, los cumpleaños, las concentraciones de jóvenes alrededor de los estadios y obviamente las marchas. Las marchas son convocatorias masivas que se vuelven festivas, se vuelven jolgorios y eso relaja las medidas de bioseguridad. Uno ve los videos, 300, 400 muchachos de día a qué días, por los lados de la ciudadela, absolutamente bailando, marchando, la mayoría sin tapabocas, por ejemplo. La mayoría sin tapabocas. Y recuerde usted que el grupo etario donde está recayendo el mayor número de contagio y de muertes son jóvenes, jóvenes entre 20 y 25 años y 30 y 5 y 40 años. Ese es el grupo, digamos, más afectado. En general, las concentraciones, la violación de las medidas de bioseguridad, las aglomeraciones, como han señalado las autoridades, disparan los contagios. Eso es evidente. Y no solamente acá. En Europa, por ejemplo, cuando se abren los cafés, los bares, los restaurantes, la gente salió el año pasado, recuerda cuando se superó el primer virus, salió muy alegre, salió con la idea que se había superado todo. Se iban a los cafés sin tapabocas, la gente abrazándose, tomándose fotos, tomando vino. Y vino unos contagios masivos fuertes y se presentó, digamos, el segundo pico. Eso pasa siempre. Las epidemias se han acabado en la historia de dos maneras. Primero, cuando hay vacuna. Nosotros ya tenemos vacuna, tenemos cinco o seis vacunas y hay un proceso de vacunación lento, pero efectivo. Lento, pero efectivo. Y dos, las epidemias se han acabado cuando la gente le pierde el miedo psicológico al contagio. Y nosotros lo perdimos hace tiempo. Ya no hay miedo al contagio. A pesar de que las UCIs están repletas, de que los videos, los medios nos muestran los dilemas éticos de los médicos, a quién ingresan en UCI, a quién no, a quién prácticamente dejan morir. A pesar de que vemos eso, cada día más familiares, más gente cercana se muere. A pesar de eso le perdimos el miedo. Entonces, vivimos en un dilema. Los seres humanos, desde el día uno, vivimos en función de dilemas. Esa es la vida. Entonces, ¿qué hacemos? Reforzar las medidas de bioseguridad, evitar al máximo las aglomeraciones, evitar al máximo las fiestas familiares, evitar salir cuando no es estrictamente necesario, utilizar el tapabocas, el lavado de manos, etc. Y obviamente quienes ya están en prioridad de vacuna, vacunarse. Julio, las protestas. Las protestas, lo hablábamos ahora antes de comenzar este espacio, que cuando hubo ese primer mes, usted, alegría, jolgorio, digamos que una demostración de protesta, pero en el marco del respeto. Pero, ¿por qué en estos últimos días, en esta última semana, hombre, se han recrudecido las protestas en el caso de Bucaramanga, pero terminan lamentablemente con estos hechos vandálicos? ¿Dónde está el problema? Bueno, las protestas hay que saber analizarlas y comprenderlas. Hay, digamos, tres fases. Una primera fase que arrancó hace dos meses, donde todos salimos, salió la vecina, la abuelita, salió mi tía, salió la cuadra, salió el barrio, indignados por la reforma tributaria. Además, venimos de los estragos de la pandemia, no solamente materiales, en temas de ansiedad, en temas psicológicos, que todavía no sabemos esos estragos mentales. Entonces, salimos, protestamos, fue multitudinaria, colorida, masiva. Bucaramanga tuvo una marcha de cerca de 15, 20 mil personas, hubo otras menos. Esa es una primera fase pacífica, constructiva. Lo que debe ser un país con movilaciones de ese tipo indica madurez democrática y tienen que estimularse y tienen que ser permanentes. Y el Estado y las autoridades tienen que garantizar ese tipo de protestas. Segundo momento. Cuando el tiempo fue pasando, vino unos temas de negociación fallidos. Quienes negociaban no representaban casi a nadie, a estructuras muy burocráticas que la gente no reconocía. Y las protestas se concentraron en jóvenes. Jóvenes, la mayoría excluidos de los barrios, de los barrios populares. Jóvenes sin futuro, jóvenes sin empleo, los que se llaman ninis, que no tienen empleo, ni salud, ni educación. Jóvenes que se salieron del sistema educativo, que perdieron el escaso de la empleabilidad que tenían. Con jóvenes universitarios. Entonces, el segundo momento fue movilizaciones masivas de jóvenes. Jóvenes indignados, con justa razón. Este es un país que develó en la pandemia la desigualdad. Bucaramanga, por ejemplo, es de las ciudades más desigualdades del país. Aquí pasamos del 17 al 18, ahora miramos las cifras, pasamos de unos niveles de pobreza del 17, 20 al 46. A hoy, al 46. Entonces, jóvenes excluidos de los barrios, que en algunas ocasiones, segundo momento, tercer momento, degeneraron en grupos minúsculos de protestantes violentos, anarquistas, muchos de ellos delincuentes, cuya razón de ser es la destrucción, la violencia, destruir la policía, destruir el Estado, los bienes públicos, los bienes privados, los cajeros, hace unos días destruyeron una entidad médica. Todo lo de salud. Y ese tercer momento se tornó violento, una violencia ciega. Destruir por destruir. Son muchachos que al final de las protestas de los jóvenes, las protestas de los jóvenes arrancaban 800 mil, cuando venía la confrontación con la policía, quedaban 400, 500, y al final quedaban 50, 70 muchachos ideológicos que militan en organizaciones, digamos, organizaciones juveniles, anarquistas, camilistas, algunos milicianos del ELN, de las disidencias de las FARC, muchachos también vinculados con inmigrantes, muchachos desclasados de los barrios, vinculados con algunas redes de tráfico, etc. Esos muchachos, que no ven otra razón que la violencia, terminaron protagonizando, que son los mismos, el último momento de las protestas y que genera indignación ciudadana. Eso no puede permitirse. Las autoridades tienen que judicializarlos, identificarlos y llevarlos a las autoridades. Julio, ahí podríamos decir que, de cierto modo, ha faltado como mano dura por parte de las autoridades. Hay un coro generalizado, al menos en Bucaramanga, bueno, que no es distinto del país, donde le dicen al alcalde, alcalde, ¿qué pasó? Policía, ¿qué pasó? Porque de la manera más impune y más fácil, 30, 40 muchachos van y queman. Se toman una vía. Y que son los mismos. Paralizan la movilidad. Y terminan afectando los derechos de los demás. Terminan ejerciendo violencia contra el pueblo que dicen defender. Entonces, ahí hay, digamos, una laxitud de las autoridades. Uno tiene que entender las autoridades porque, primero, el marco legal para asumir, digamos, los conflictos juveniles es muy laxo en Colombia. Segundo, hay una espada de Damocles. Hay una espada de Damocles en la autoridad por el tema de violación de derechos humanos. Que es evidente. Y que, de alguna manera, está justificado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fuerza pública se ha sobrepasado en el uso indiscriminado de la fuerza. La fuerza debe ser proporcional y debe tener un cierto nivel de letalidad. Pero la policía se ha demostrado en las protestas que se ha sobrepasado. Ha hecho asesinadas. Ha habido excesos. Ha utilizado armas que no son las apropiadas. Ha violentado, ha cogido agarros de muchachos, ha hecho detenciones ilegales. O sea, hay un uso desproporcionado de la fuerza. Y eso ha implicado, primero, una indignación ciudadana de los organismos de control, de Estados Unidos, de la opinión pública, de los medios de comunicación nacional e internacional. Y, obviamente, eso ha generado que la fuerza pública y la policía, de alguna manera, se mantenga cauta. Pero también hay un vacío legal. Hay un vacío legal porque muchos de estos muchachos terminan... Primero, no es fácil identificar muchachos que están absolutamente camuflados y están encapuchados. Dos, tres muchachos de un grupo de 40 y queman y se pierden. Nadie sabe quién es. ¿Hay más que fuerza? ¿Sería inteligencia? Ahí se requiere un tema de inteligencia. Se requiere también un tema de judicialización, de control. A mí me da la impresión que la policía hace semanas nos está diciendo quién tiene identificado quiénes son los cabecillas de estos grupos. No nos han dicho mucho. Pero la policía es una policía con mucha experticia en temas de inteligencia. Mucha experticia. Esos muchachos que violentan, que queman cajeros, que queman que dañan semáforos, señales de tránsito, que prácticamente tienen vandalizadas todas las estaciones de Metrolínea, esos muchachos son los mismos. Son muchachos cuya razón de ser es la violencia y la destrucción del Estado. Ahí no hay ningún proyecto político. Ahí no hay proyecto político. No es cierto que estos muchachos por fin van a revivir a este país. No. Mi generación, la generación del 80, en un periodo de guerra sucia, en un año mataron cuatro candidatos presidenciales, desaparecían, no habían organismos de control, no habían medios de comunicación, no habían redes sociales, no había opinión pública. Mi generación, en medio de tanta represión, produjo la constitución del 91, que cambió la historia política de este país. Produjo, al final, ¿esta generación va a desembocar en cambios políticos? Ahí hay una gran duda. Y con la violencia que ha sido sempiterna en la historia política de Colombia, que es lo que hay que desterrar, no más. Con la violencia no se construye nada. Como dicen, violencia engendra violencia. Y legitimamos a sectores de extrema derecha que creen que este país lo que necesita para resolver esos problemas es una medida autoritaria de fuerza. Los terminamos legitimando. Dándoles la razón. Dándoles la razón. Julio, precisamente, y puede ser otro de los fundamentos para estar con usted en este especial de Oros Noticias tiene que ver con el proyecto de ley anunciado por el gobierno, por el presidente Duque, de la ley antidisturbios antibándalos, que le ha dado la orden al ministro de Justicia para que el 20 de julio, cuando comienza el último año del cuatrenio legislativo, se radique y se debata allí. ¿Usted considera que este es el instrumento? Entiendo que en otros países vecinos han tratado de aplicarlo pero finalmente terminan siendo inconstitucionales. En otros se han aplicado pero porque han sido dictaduras como el caso de Chile en su momento, como el caso mismo de Argentina y en Centroamérica. ¿Ese es el camino? ¿O usted comparte lo que dicen otros que hay un código penal colombiano que es de los tres más grandes del mundo donde en realidad donde en realidad se contempla pues cualquier tipo de sanción para el delito que se comete en protesta? Bueno, hay que partir de un principio central en el tema de la protesta ciudadana que es un derecho constitucional. Lo consagra la constitución la protesta legítima, abierta, pacífica por mis derechos, por mis reivindicaciones cuando siento que me violan mis derechos artículo 37 de la constitución nacional lo consagra. Constitución del 91. Ese es el principio rector fundante. Eso es una cosa y eso no hay que olvidarlo. Dos, las protestas de acuerdo a los contextos de los países necesitan regulaciones porque muchas protestas legítimas, estamos comentando el caso de Colombia, terminan en violencia ciega, pura, terminan afectando derechos de las mayorías y terminan generando lo que estableció en una sentencia de 2016 la constitución, la corte constitucional. Terminan promoviendo odio, promoviendo más violencia, promoviendo incluso genocidio contra ciertos grupos, promoviendo vandalismo y alterando los derechos de las más personas. Cuando eso pasa, que eso, cualquier sociedad no está exento de eso, hay que regularla. Entonces, la Corte Suprema de Justicia resolvió una tutela el año pasado a raíz de las protestas que se iniciaron, que se iniciaron y se volvieron masivas en el país, resolvió una tutela y le dijo al legislador y le dijo al gobierno, Colombia no tiene una ley estatutaria que desarrolle el artículo 37 de la Constitución Nacional y establezca las regulaciones, establezca las garantías del artículo de la protesta como derecho no la tiene. Que lo reglamente. Eso. Para eso se requiere una ley estatutaria que tiene que ser aprobada en una legislatura y con la mayoría absoluta de todos los congresistas. Entonces, la Corte Suprema y la Corte Constitucional en dos sentencias y en la tutela que resolvió la Corte del año pasado insta al gobierno y al legislador al Congreso que tramiten esa ley. Por tanto, cualquier decreto del gobierno como el decreto que está moviendo y que está ambientando el Ministerio del Interior de marzo de este año con el fin de regular la protesta cualquier intento que no sea del legislador es ilegal. Es inconstitucional. Inconstitucional. Tiene que ser el Congreso porque no tenemos una ley estatutaria y las Cortes lo han mandatado así. Increíble ese descuido. Sí. Colombia, la Constitución del 91, más de la mitad de los artículos están sin reglamentarse y por el contrario ha tenido cerca arriba de 50 reformas, muchas de ellas regresivas. Sí. Ese es el vacío jurídico que hay en este país. O sea, nos volvimos a la Constitución del 86. Y aquí, recuerde usted, Carlos Julio, que la ley llega después. Llega después que los conflictos sociales, que las movilizaciones sociales, que la vida social tan compleja, que los hechos en la calle, que los conflictos. Eso pasa primero y la ley llega después tratando de manera punitiva regularla, ¿no? En Colombia tenemos esa tradición. Sí. Y también hizo carrera el populismo punitivo, ¿no? que frente a cualquier desafuero social, frente a cualquier tragedia, a un asesinato de un niño, ya sacamos el recurso de la ley. Entonces, en Colombia la realidad social está pidiendo una regulación de la ley porque hay un fenómeno. La Corte estableció en 2017 que cualquier bloqueo, el punto central son los bloqueos, cualquier bloqueo que genere la protesta ciudadana, un sindicato, un grupo de estudiantes, un grupo de vecinos, no es delito siempre y cuando sea, no sea permanente, sea esporádico y que no genere odio ni violencia ni vandalismo ni altere los derechos de los demás. En esa medida no es ilegal, pero si pasa un bloqueo, se vuelve permanente, terminan cobrándole peaje a los coches, a la gente, terminan alterando la movilidad por días como ocurrió en varios portales de Transmilenio en Bogotá, terminan alterando el comercio, la gente no puede abrir los comercios, es ilegal. Entonces, eso tiene que regularlo, establecer de manera muy detallada el Congreso en una ley estatutaria. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno del presidente Duque? Este proyecto que se habla debería reemplazarse por ese proyecto de ley estatutaria y radicarlo en el Congreso el 20 de julio. Ese es el derecho. O sea, es el camino a seguir. Totalmente. Porque lo que se dice además, Julio, hay un código muy generoso, muy grande, un código penal nuestro que tiene todo, tipifica todos los delitos. Sencillamente, como usted lo señala, no se aplica y las leyes terminan siendo, con todo el respeto, un saludo a la bandera. El código penal tipifica como delito los bloqueos, la obstrucción de vías. El mismo secuestro. Pero al final, cuando tomaste un bus. Al final del artículo establece la excepción para las protestas ciudadanas, las protestas sociales, que establece y, digamos, avala como derecho fundamental el artículo 37 de la Constitución Nacional. O sea, vuelve a lo mismo. O sea, volvemos a un limbo. Sí, claro. En ese limbo la policía reprime, los muchachos vandálicos, los violentos al final queman lo que se les dé la gana, obstruyen vías por varios días y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Y al final, la gente multicolor, indignada, del primer momento que hablábamos, termina diciendo, hombre, ya no más. Sí. Y frente a eso hay que utilizar la fuerza. Que es el recurso porque hay que salvar, como se dice, la mayoría. Porque al final, como usted dice, se reduce. a una minoría. Julio, ¿estamos cerca de poder superar este trance o usted lo ve muy complejo? ¿O estamos igual que el COVID? Que no sabemos cuándo termina. yo creo que estamos cerca por un factor. Una convocatoria de paro y terminó en estos hechos aislados, esporádicos, de grupos juveniles violentos que todo el mundo condena. Y ahora se llama primera línea. ¿Qué opinan ustedes? La primera línea es un genérico originado en Chile y en Bucaramanga hay primeras líneas como protestas. Hay N primeras líneas y ese es un tema de las protestas en Colombia en este periodo. No tienen un centro único, no tienen dirección única, no tienen un conjunto de pidimentos o reivindicaciones políticas, no la tienen. Unos muchachos por allá en Cali están pidiendo que se acaben las pensiones, que pensionen a todo el mundo. Otros en Bogotá están pidiendo que haya empleo juvenil absolutamente válido. Hay una disparidad, no hay un pedimento único, no hay una reivindicación, no las hay. Y tercero, que es lo más grave, que estas protestas no tienen un norte político de un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo de constitución si lo tendrían, un nuevo modelo digamos de reivindicaciones concretas que de alguna manera convoque al constituyente primario en un referendo. No las tiene. Es una cosa desordenada. Son protestas al garete. Bueno, o sea, la recomendación que usted plantea hoy, la ley orgánica. Ley estatutaria. La ley estatutaria que es como el mecanismo. Julio, finalmente se dispararon los homicidios, lo que hablamos ahora, ¿cierto? En el caso concreto de Bucaramanga y el área metropolitana, al final confluyen los cuatro municipios y aún los alternos. Grave. Bueno, nosotros hemos venido advirtiendo que desde el 2015 digamos hay una disminución leve de los homicidios y que en el 2018 se corta esa tendencia y se dispara. A hoy. Medimos los primeros cinco meses de 2021 y los comparamos de 2015 a hoy. En estos primeros cinco meses tuvimos 57 homicidios violentos. Si le sumamos junio vamos arriba de 100 y estamos superándolo el año pasado. Entonces, venimos encrechendo. Una tendencia creciente de homicidios violentos y se nos volvió normal. En pandemia, donde estuvimos meses encerrados, la vida social y económica bajó. Digamos que la vida se volvió prácticamente nula. Florida Blanca, por ejemplo, aumentó las muertes violentas el 20 respecto del 19 120%. Pide cuesta el 75%. Ucranamanga tuvo prácticamente los mismos homicidios 20 que 19. y a hoy observamos una disparada impresionante de las muertes violentas debido a tres factores. Primero, hay una reorganización y hay un enfrentamiento interno de los grupos de narcotráfico en el área metropolitana. Alias Pichi quiere apoderarse de todo el negocio. Pichi ya es un narcotraficante de ligas mayores. Se alió con la oficina de Envigado, digamos que es el narcotraficante santandereano más emblemático que ha habido con John Rueda que fue extraditado etcétera que trabajaba con las FARC en Venezuela y él pretende apoderarse de todo el negocio en el área metropolitana que produce mucho dinero. Los jíbaros grandes que han manejado compartimentado el negocio en el área no se han dejado y esa repulsa ha generado muertos de jíbaros pequeños de distribuidores etcétera. A eso obedece la disparada de muertes violentas. Dos relacionadas con jóvenes excluidos de los barrios y con dinámicas de narcotráfico suave hemos llamado nosotros en los barrios. Aquí no hay microtráfico aquí tenemos narcotráfico suave. Desde aquí opera la mayoría del narcotráfico a la costa atlántica todos los voceros de los carteles viven acá de finales del 97 hoy se han capturado casi 80 grandes capos extraditables en el área metropolitana de todas las mafias nacionales e internacionales que coordinan el negocio de cocaína Venezuela de la ruta de marihuana creepy a las antillas que vienen de Nariño y Cauca y el negocio del todo del nororiente el lavado de activos etc. Nos convertimos en un centro del narcotráfico suave porque no va acompañado de escaladas altas de violencia no aquí digamos que la violencia este fenómeno de Pichi con los jíbaros es un fenómeno parcial local todavía manejable que se vincula a los casos de sicariato también hay pero no tenemos casos como lo que pasó en el norte del valle por ejemplo en Medellín incluso en la costa o incluso en Cali no es un narcotráfico ejecutivo manejan el negocio desde acá lavado de activos impresionante pero no acompañado de violencia hay un acuerdo de no generar altas despliegues de violencia no hay control de territorios ni hay grupos armados digamos operando no es un narcotráfico suave yo lo tomo de una categoría de la ciencia política de la geopolítica que es el poder suave el poder de la diplomacia el poder chino en el mundo no es un poder basado en armamento en guerras mundiales en despliegues de bases militares como Estados Unidos es un poder suave economía mercado diplomacia ayudas económicas etcétera este es un narcotráfico suave y nos convierte digamos nos pone en el ranking del narcotráfico en el país con cifras muy elevadas muchas gracias Julio a usted Carlos Julio por esta preocupación por los temas de la gente y quiero decirte una última cosa lo que preocupa es la respuesta de las autoridades todos esos muchachos de las barriadas populares están pidiendo algo hay exclusión hay hambre no hay empleo Bucaramanga tiene de dos o mejor casi la mitad de los habitantes de Bucaramanga 46% están en la pobreza monetaria es decir cada persona recibe 137 mil pesos per cápita casi la mitad de los bumangueses están en la pobreza monetaria después de la pandemia y después de lo que todo ha pasado llegamos a estar en el 9% la mayoría son muchachos la respuesta de la institucionalidad ha sido etérea ha sido evasiva debería haberse diseñado una estrategia agresiva como se hizo en Medellín y en Cali de atender las necesidades estructurales de empleabilidad inserción laboral reconocimiento político sociocultural simbólico de estas muchachos de las barriadas populares incluirlos a la ciudad esos muchachos que llegaron a apedrear caraculí cabecera nunca habían ido a cabecera no conocían cabecera y en Bucaramanga hay muchos jóvenes de las barriadas que mueren a los 20 años sin conocer caña gran Carlos Julio ojalá me equivoque ojalá me equivoque y quiero equivocarme la próxima vez que los muchachos vuelvan a llenarse de indignidad porque no se resolvió nada van a incendiar la ciudad no van a incendiar los semáforos van a incendiar la alcaldía la gobernación los centros comerciales y se va a generar un caos generalizado ojalá no ocurra Julio César Aceras Arias nuestro invitado esta noche en protagonistas director del observatorio ciudadano de Santander con un tema pues que ustedes han podido en este tiempo analizar ustedes igualmente sacar sus opiniones sobre el desarrollo de la protesta hacia donde vamos las recomendaciones que hace nuestro invitado sobre el tema mismo inseguridad y también el tema de la vinculación de los jóvenes no seguir siendo excluyentes porque las consecuencias como les ha planteado que ojalá no lleguen a ser así pueden ser muy funestas para nuestra ciudad la invitación para que mañana nos acompañen en punto de las 7 y 30 de la noche feliz descanso de las 7 y 30